10 de la mañana con panas de llorar Me levanto pero no hay manera de hacerte callar ¿Y dónde está tu hora? Y tú me llores nuda, llores todo y tu madre lo está 10 de la mañana, todo es igual Los latinos dicen que la policía va a llamar Nadie lo dice en verdad Y si no dejas de ti, ya haré una barbaridad Venga, vamos Rebeca, Rebeca, Rebeca No seas así, da cada sesión para dormir Quiero pegar la mañana, me voy a calacar No pegando ojo y encima no puedo ir a votar No pegando ojo y encima no puedo ir a votar No pegando ojo y encima no puedo ir a votar Rebeca, Rebeca, Rebeca No seas así, da cada sesión para dormir No seas así, da cada sesión para ir a votar No seas así, da cada sesión para ir a votar No seas así, da cada sesión para ir a votar No seas así, da cada sesión para ir a votar Amor, no hay un poco de paz Y tú eres muy desparada para tener que dar Ope de la noche me siento a morir Me caigo en el cuello y tú no me dejas morir Ay, yo pregunto es así Pero cada día me enamoro y no somos así Amor, me deja Rebeca, rebeca No seas así Y acá vas a te apagar conmigo Rebeca, rebeca Rebeca, rebeca No seas así Y acá vas a te apagar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!